Gracias Cargir por luchar por nuestros sueños. Antiguo nos permite alcanzarnos el sueño de la vida. Vengo a mi sueño y quiero que mueren. Yo lo quiero y yo puedo. Vengo a mi sueño y quiero que mueren. Vengo a mi sueño y quiero que mueren. Vengo a mi sueño y quiero que mueren. Porque tendemos siempre a ver lo negativo de nuestros jóvenes. Casi nunca resaltamos lo bueno. Y en esta actividad estamos recordando lo importante que son nuestros chicos. No solamente como estudiantes y no como personas. No solamente como estudiantes y no como personas. Vengo a mi sueño y quiero que mueren. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.